Ah, hueles tan bien que hasta quiero comerte, no Teddy, tu piel es tan blanca y tan bonita, que estas para ser una muñeca, Teddy yo podemos volverte una muñeca, jejeje No es nada de lo que estas pensando, solamente decidí que seras mía, solamente mía, no permitiré que nadie mas te toque, incluso si es alguno de mis hermanos, y si alguno trata de pasarse de listo, lo lamentara, lamentara meterse con lo que es mio